El día que me informaron que la empresa me iba a apoyar para mis estudios, fue totalmente felicidad. Para mí AAA lo ha sido todo. Gracias a AAA estoy creciendo como persona, como ser humano. Mi familia se siente muy contenta. Estoy creciendo profesionalmente. Para mí AAA, más que una empresa, es una familia. Bueno, yo entré a AAA hace 21 años, cuando apenas tenía un solo hijo. Había tenido un crédito hipotecario con una casa que hoy en día, con el tiempo que tengo con la empresa, la pagué. Es un beneficio que logré por medio de la empresa. Hoy en día tengo 49 años. Próximo a graduarme profesionalmente en Administración de Riesgo y Seguridad y Salud en el Trabajo, que era un objetivo, un proyecto que tenía yo como sueño, el cual se me va a cumplir. Gracias a la familia AAA.